Para continuar con el segundo día del coloquio del Centro Virtual de Computación, tenemos el agrado de presentar la ponencia magistral Ciencia de Datos en Medicina de Precisión, Retos y Oportunidades en México. Para brindar esta ponencia nos hace el honor de acompañarnos el Dr. Fabián García Nocetti del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Antes de comenzar, brindaré una breve reseña sobre nuestro ponente. Dr. Demetrio Fabián García Nocetti. Es egresado de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica Electrónica de la Facultad de Ingeniería UNAM. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ingeniería de Sistemas de Cómputo Paralelo y Distribuido en la Universidad de Gales, Gran Bretaña. Es investigador titular del IMAS UNAM y profesor en Ciencia e Ingeniería de la Computación y del Postgrán en Ingeniería de la UNAM. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Fue director del IMAS del 2004 al 2012. Ha sido investigador huésped del Instituto Mexicano del Petróleo y del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación. Es actualmente coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen arquitecturas y algoritmos para cómputo de alto rendimiento, procesamiento de señales, imágenes y control en tiempo real, procesamiento y análisis de grandes datos. Ha publicado más de 150 artículos en revistas y memorias indizadas, libros y capítulos de libros. Ha dirigido 25 trabajos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como más de 30 proyectos patrocinados nacionales e internacionales. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Ingeniería de México y de la Academia Mexicana de Informática, de la que es actualmente presidente. Es también presidente del Data Science and Engineering Consortium y miembro de las asociaciones IEEE, IFAC y ACM. Recibámoslos con un cordial aplauso. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ciertamente es una hora un poco incómoda, pero trataremos de ser breves y para irnos a comentar. Vamos a dar algunos comentarios al respecto. Antes que nada, agradezco la atención de la invitación de los organizadores del evento y me da mucho gusto desde luego participar en el mismo y sobre todo de las muy importantes mesas de trabajo, mesas de discusión que se han tenido, que nos dan la oportunidad desde luego también de conocer visiones generales de los diferentes participantes y de alguna forma también integrar esfuerzos. Pues muy bien, el tema de ciencia de datos es un tema que está muy de moda y que vemos ciencia de datos, Big Data, Big Data Analytics por todas las partes y por todos lados. Pues aquí no será la excepción, aquí lo vamos a enfocar a un terreno, que es el terreno de la salud y en particular al área de medicina de precisión con un caso particular en el área de cardiología que nos compete. Se supone que aquí avanzaba. Ok, ya, muy bien, gracias. Bueno, la medicina de precisión pues es un concepto nuevo, es realmente un concepto que hace referencia a la adaptación de un tratamiento médico a las características individuales de cada paciente. Eso implica que las decisiones referentes al tratamiento o a la prevención de enfermedades se tomarán con base en la integración de las características propias de las características genómicas, moleculares, de las enfermedades, la información sobre la situación clínica e incluso los hábitos del paciente. Y además, y siempre hay que tenerlo también muy en cuenta, pues también los deseos y expectativas del paciente porque eso también forma una parte muy importante. Los aspectos que sustentan realmente esta idea son pues el conocimiento de las alteraciones genéticas y moleculares que producen el desarrollo del padecimiento, el desarrollo de fármacos que actúen a nivel de dichas alteraciones y el almacenamiento, puede ser en red, de los datos relevantes de los pacientes, los datos moleculares, genéticos, clínicos, la respuesta a tratamientos, etcétera, etcétera. Y las más posibilidades de gestión y explotación de grandes volúmenes de datos generados es desde el uno aspecto que también es de capital de importancia, el análisis de Big Data para la creación de nuevo conocimiento. Y la implementación de todos estos aspectos, pues implica un cambio muy, muy importante en la manera de prestar la atención sanitaria al paciente. Por ello, se requieren de planes estratégicos a nivel nacional con el fin de establecer proyectos de investigación, indicadores de calidad, historias clínicas, el tipo electrónico que integren los datos de los pacientes y que permitan compartir toda esa información, la información que se ha generado. Ahora, todo ello en el marco regulatorio que asegure el tratamiento adecuado de los datos es un tema fundamental y es un tema que también en buena medida ha frenado mucho el desarrollo y la implementación de muchos de estos esquemas. Pero es por ello que en el marco regulatorio es importante asegurar ese tratamiento de datos. En países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, incluso en España recientemente, pues ya tienen iniciadas, arrancando estas iniciativas a nivel nacional. Y bueno, pues en el caso de México, creo que también estamos en una buena posición para ir también arrancando en esa dirección. Son también necesarios cambios en la organización de los hospitales y los servicios de salud pública para poder, pues ofrecer a los pacientes una atención sanitaria de calidad. Y para ello incluso el especialista, el especialista médico, pues no debe solamente focalizarse exclusivamente en su labor asistencial, debe también incluso asumir una posición, una actividad como investigador, dedicando parte de su jornada laboral también a este fin de la investigación. Solo si en este caso se está a la vanguardia de la investigación, pues se podrá ofrecer mejores tratamientos. En este caso, el número de ensayos clínicos y la producción científica de los servicios médicos, pues deben ser entendidos también como parámetros de calidad en este terreno. Y particularmente importantes porque, pues en esta última instancia, pues van a influir directamente en el beneficio de los pacientes. Ahora, en los próximos años, los datos procedentes de estos ensayos clínicos aportarán información relevante sobre el impacto de la medicina guiada, guiada por alteraciones genómicas en parámetros relevantes como supervivencia y costos asociados al uso de estas técnicas y tratamientos. Pero además, los avances científicos van a abrir opciones terapéuticas adicionales. Y esto es un aspecto importante porque a medida que los datos se van acumulando y la experiencia de la implantación clínica, pues vaya madurando, pues este paradigma de la medicina de precisión, pues finalmente se va a convertir en un estándar de tratamiento. Hay muchas ideas y muchas ideas, digo a favor, en contra, y más que en contra, pues digamos pesimistas alrededor de todo este tratamiento de la medicina. Sin embargo, bueno, pues es una realidad que hacia allá va, es una tendencia. Y tenemos que estar preparados también como país en ir asumiendo la responsabilidad que nos toca en ese sentido. Y en el tema de ciencia de datos, ya que vamos a hablar de ciencia de datos y medicina, pues el constante uso de las tecnologías ha traído consigo pues un crecimiento realmente explosivo en la cantidad de datos y los cuales son generados a grandes velocidades y en distintos formatos. Entonces, a partir de este aumento de información, se da la real necesidad de poder extraer de esta información, pues patrones, tendencias y en fin, bueno, conocimiento de forma rápida y eficiente. La idea justamente detrás de todo esto es cómo podemos extraer información útil, información valiosa de todas esas bases de datos que además tienen diferente formato, diferente tipo, y cómo podemos realmente extraer información útil de toda esa información que aparentemente podría ser inútil. Para esto, pues los métodos tradicionales para procesamiento de información, de bases de datos, relacionales, a lo mejor de ellos, pues han tenido que evolucionar en busca de rendimiento y escalabilidad. El gran contenido de valor que genera este tipo de información, pues está permitiendo a las organizaciones de una u otra forma, pues, obtener mejoras, en este caso a las entidades, en diferentes maneras, pues, se ven beneficiadas de poder llevar a cabo y hacer una correcta adquisición, procesamiento y análisis de la información correspondiente. Y esto, pues, desde luego se da en diferentes campos de acción. Ahora, ¿qué es Big Data? ¿Qué es Ciencia de Datos? Luego hay mucha confusión en estos términos. El problema es que luego no contamos con definiciones claras o comprobables y hay mucha información al respecto, pero se han realizado intentos por definir estos conceptos. Y en el caso de Big Data, pues, se acostumbra normalmente a mencionar un esquema como de este tipo con las tres Bs, en función a grandes volúmenes de información, a gran velocidad, y una gran variedad de ellos, particularmente pensando en que son bases de datos de muy diferentes tipos. En el caso de la Ciencia de Datos, pues, es común encontrarse con este diagrama en donde está la Ciencia de Datos, pero que se nutre de diversas actividades, de diversas áreas del conocimiento, la matemática, la estadística, el cómputo avanzado y diferentes, y sobre todo, y esto es muy importante, el área de dominio en la cual va a estar realmente enfocada la aplicación correspondiente. El problema es que estas definiciones son abiertas, nombran algunos ejemplos como el volumen, pero esencialmente, pues, luego dejan abierta la posibilidad de llamar prácticamente a cualquier cosa Big Data o Ciencia de Datos. Si queremos llegar a una definición utilizable, pues, debemos considerar varios aspectos. Entre ellos, por ejemplo, Big Data debe involucrar cómputo, definitivamente cómputo distribuido en múltiples servidores, cómputo de datos de rendimiento, debe entremezclar gestión y procesamiento de datos, algunas aplicaciones deben ir más allá de las bases de datos relacionales y el Data Warehouse, son grandes datos en ese sentido, y también debe permitir resultados que no estaban disponibles con los enfoques anteriores. En ese sentido, pues, para el caso de Ciencia de Datos, pues, normalmente debería involucrar conocimientos de aún o más dominios, finanzas, medicina, geología, energía, etcétera. Debe tomar también en cuenta aspectos computacionales, debe incluir técnicas científicas como pruebas de hipótesis, validación de resultados, y, sobre todo, los resultados deben ser confiables. Debería involucrar también más matemáticas y estadísticas en los enfoques anteriores. Además, pues, debería incluir el Machine Learning, la aprendizaje automático, inteligencia artificial, o algoritmos de descubrimiento y conocimiento. También debería implicar la visualización y creación de prototipos para el desarrollo de software. Y también, finalmente, satisfacer, al menos, uno de estos deberes en algún nivel perturbador, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay mucho avance. Ahora, el avance tecnológico ha permitido un crecimiento explosivo de todos esos datos generados. De muy diversas fuentes, las fuentes son prácticamente todas las que, las que conocemos. Se hace tratamiento de grandes volúmenes de información que ya existen y tratamiento de volúmenes de información que se están dando incluso en tiempo real, como en el caso de la información de las redes sociales, etc. Y otro tipo, no sé, aplicaciones de tiempo real. Pero existe una necesidad de extraer patrones, tendencias y conocimiento para apoyar la toma de decisiones. con métodos tradicionales de procesamiento. ¿Se oye o se...? Creo que se apagó. ¿Ahí? ¿Ahí se oye mejor? Si no me oyen, me avisan. Si no, sí. Los métodos tradicionales de procesamiento de datos han tenido que evolucionar rápidamente buscando escalabilidad, rendimiento, etc. Y Big Data incluye técnicas, tecnologías, métodos, paradigmas, que, bueno, no vamos a tratar en esta ocasión por falta de tiempo, pero que apoyan la solución de problemas relacionados con datos de una forma diferente y más adecuada. También el área, bueno, lo que es Big Data y todo, o sea, alrededor de toda esta tecnología, también han hecho, o sea, han influido incluso en el diseño de nuevas arquitecturas computacionales, lo cual que las arquitecturas que propiamente conocemos, los servidores típicos que conocemos, también han evolucionado desde el punto de vista de la arquitectura para adecuarse justamente y poder hacer un mejor tratamiento de la información en ese sentido. Los enfoques orientados a la computación distribuida y procediendo paralelo, pues son este, también convergen en lo que es la computación en la nube, que en este momento también toma un papel fundamental para el uso y aplicación y desarrollo de también este tipo de tecnologías. Sobre todo, cuando estamos hablando de entidades que no tienen la capacidad económica para adquirir grandes centros de datos, grandes servidores, y entonces pueden hacer uso de los recursos de una nube en un esquema de pago por evento y aprovechar desde las capacidades correspondientes. Pero los datos almacenados y gestionados pues no representan por sí solos una gran ventaja. Ahí están y no pasa nada. Lo verdaderamente importante es el valor y el valor que se puede generar a partir de estos datos. Y en ese sentido, he usado desde hace, bueno, ya algunos años trabajando en un terreno de aplicación en la área de cardiología. Primero diseñando y desarrollando cierto tipo de instrumentos para medición de flujo sanguíneo que nos permitieron incursionar en aplicaciones de tiempo real muy aplicadas a la área de cardiología. Pero también en este trato directo con los cardiólogos y con los instrumentos cardiovasculares aparece también la necesidad de llevar a cabo aplicaciones específicas de toda esta idea alrededor de la ciencia de datos y la analítica de grandes grupos de datos en esta área. Y esto es interesante porque ahí hay un área de oportunidad enorme en donde ya se ha estado, ya se ha hecho trabajo importante pero queda todavía mucho que hacer. Y por ejemplo, en el nuevo desarrollo de medicamentos llamados inductivos, esta idea es parte de la premisa de que una vez verificado que los genes juegan un papel importante en la progresión de una enfermedad y son objetivos de hecho terapéuticos, pues la idea es que debemos identificar a los pacientes que reúnen las condiciones necesarias y suficientes entre el objetivo para lograr la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular. Y entonces podemos alcanzar este objetivo que se ha planteado a través del análisis de Big Data como una primera opción, generando las variables epidemiológicas, los registros electrónicos y las bases de datos de genómica que son precisamente las bases de datos que van a servir como base para poder alcanzar ese objetivo. Existen diversos estudios sobre las tendencias particulares de las enfermedades cardiovasculares en todo el mundo, en México, desde luego que ese estudio también existe. Hemos tenido un contacto muy directo con varios grupos médicos y en las últimas semanas con el grupo de cardiólogos del Hospital de Cardiología del Seguro Social a cargo de la doctora Borrallo, que ella ha sido la responsable de generar una gran base de datos en diferentes versiones. Esa gran base de datos pues integra toda esta información asociada justamente a los pacientes en este caso del Seguro Social que han tenido eventos cardiovasculares y sobre todo también aquellos pacientes que están en una condición de riesgo de subir un accidente cardiovascular. Entonces, información desde luego es muy importante porque precisamente permitirá con el manejo adecuado de esas bases de datos poder hacer modelos de predicción importantes en ese sentido. Entonces, pues, estos estudios que ya se han estado haciendo en México desde hace ya varios años pues se llama la atención sobre todo en el sentido de la necesidad de disponer de estudios epidemiológicos para que nos permitan el reconocimiento preciso de los factores de riesgo, su distribución y efectos cinéficos sobre todo para lograr una modificación a corto y mediano plazo de los mismos y por ende una prevención efectiva de la cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca a nivel primario, secundario y terciario porque en realidad la idea sí es definir poder tener un modelo predictivo en ese sentido pero también hacia atrás y trabajar en un modelo preventivo. El modelo predictivo desde luego pues para conocer la situación de riesgo de un gran segmento de la población que está en esa condición pero sobre todo trabajar en planes de prevención y siempre prevenir sale mucho más barato que remediar. Y en el caso del sector salud pues desde luego que los recursos siempre son acotados, siempre son limitados y de ahí viene la idea justamente del concepto de medicina de prevención para poder orientar esos recursos a donde realmente se necesitan y poderlos aprovechar de una mejor manera. Ahora, de la misma manera este esquema plantea que la analítica de grandes volúmenes de datos y la minería de datos pues esos son vehículos, vías para obtenerlo. Y obviamente pues digo para las personas que no están relacionadas o que son más en el tema de Big Data que está muy de moda. Bueno, tampoco es algo totalmente nuevo porque todos los conceptos que integran la analítica de estos grandes volúmenes de datos pues son también conceptos ya muy bien establecidos que se basan en minería de datos, inteligencia artificial, diferentes esquemas. Lo que pasa es que ahora se conjuntan y se aplican en grandes volúmenes de información y al ser tan grandes pues ya no se pueden aplicar de la misma manera que se hace convencionalmente. Pero esta tanto la analítica de Big Data como la minería de datos pues son las vías o los mecanismos para poder obtener justamente estos resultados. Ahora, son realmente muchas las señales que llaman la atención en este caso en el área de cardiología sobre la necesidad de pues de alguna forma de sintonizarse rápidamente a todos estos conceptos y a esta tecnología y a estos desarrollos y al resto de los componentes que integran esta nueva visión de esta medicina. Y existen pues realidades tecnológicas que son en realidad irreversibles y que es importante conocer. Por ejemplo, pues el cómputo de alto rendimiento para ejecutar aplicaciones avanzadas de manera rápida eficiente y confiable sin el cómputo de alto rendimiento pues entonces todo esto que hablamos realmente sería imposible de lograr las computadas convencionales con los métodos convencionales simplemente no no nos dan el ancho. Entonces la idea y la disponibilidad de tener computación de alto rendimiento si nos mete realmente en ese terreno y nos da la actividad de poder procesar y analizar esos grandes bonos de información en el tiempo además adecuado porque muchas aplicaciones incluso se requiere de un tiempo de ejecución prácticamente en tiempo real. Y ya no hablamos de otras aplicaciones por ejemplo en el tema de las redes sociales la información que a través de análisis de Big Data se obtiene información sobre tendencias que están dando en el momento a través de por ejemplo del análisis de mensajes de tweets que se generan por millones y entonces justamente tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto en Infotec donde la idea era poder complementar las estadísticas clásicas que generan con estadísticas en tiempo real sobre ciertos temas para hacer ganas de tendencias en esa dirección con modelos muy interesantes. Pero bueno volviendo a este punto pues el cómputo de alto rendimiento desde luego que es fundamental. Ahora la proporción de centros de super cómputo que emplean coprosadores y aceleradores pues también se ha ido incrementando a lo largo del tiempo pero sobre todo los recursos de cómputo de alto rendimiento en la nube son cada vez más accesibles. Y los recursos de cómputo de alto rendimiento a través de la nube y estamos también pues actualmente en una nueva plataforma tecnológica que está constituida también por informática móvil telefonía celular servicios en la nube big data analítica y todo esto al mismo tiempo porque todos estos elementos también nutren la información importante en el caso particular del tema de cardiología con una medición de parámetros incluso en tiempo real de variables importantes. entonces el análisis de grandes volúmenes de datos en la epidemia cardiovascular pues permite también el estudio de topografías y grupos demográficos diversos cuya amplitud pues puede modelarse según los propósitos del examen de prevalencias por ejemplo o seleccionando su población en áreas específicas. Ahora estudiar la salud de la población en áreas pequeñas o en áreas específicas permite pues el diseño de políticas de salud locales y sobre todo la planificación de los recursos económicos de una mejor manera y el aprovechamiento de los mismos. De ahí el tema de medicina de precisión para poder desde luego enfocarlo de una manera mucho más adecuada de una manera óptima. La ciencia de datos y el cómputo de atorregimiento pues permitirá detectar nuevos patrones dentro de amplios sets de datos también facilitando la en este caso la decisión médica proveiéndole al especialista de información para tomar decisiones en el momento adecuado. Por ejemplo la una correlación del score syntax con las diferentes modelos de imagen de diferentes subgrupos de pacientes por dar un ejemplo o un diagnóstico no invasivo más simple de las cardiopatías congénitas porque eso obviamente tiene un costo pero si se hace de una manera diferenciada y se enfoca en la población o en los grupos en donde hay una mayor propensión para tener un accidente cardiovascular pues entonces se aprovechará mejor el recurso. La medicina basada en la evidencia que hemos conocido hasta ahora pues hablando de los riesgos de las oportunidades debe ser modificada a esta nueva dimensión por la convergencia de los avances tecnológicos sobre todos los datos móviles las metodologías para transformar cantidades masivas de datos sin sentido aparente en datos que realmente sean útiles y con propósitos analíticos. Esto se une a un procesamiento en la nube cada vez más más eficaz y a la aparición de nuevos sensores y dispositivos por ejemplo los dispositivos que nos ponemos para hacer ejercicio y para detectar todos los parámetros y variables correspondientes pero que también a través de cierto tipo de dispositivos móviles permiten colectar una gran cantidad de información y muy relevante también para hacer este análisis. Y la cardiología y el empoderamiento del paciente a través de dispositivos móviles y aplicaciones pues va a ser un campo de desarrollo decisivo y creo que ya se apagó ¿verdad? Ok ¿Sí? Es que no es pensaba Ok y entonces pues fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca para mejor manejo extrahospitalario y sobre todo también para una disminución en el costo o en el presupuesto realmente que se dedica a la rehospitalización que es precisamente mucho más cara que un primer ingreso. Quedan problemas por fortalecer en el papel y en este terreno en el terreno del Big Data que están teniendo de resolver pero desde luego también hay incentivos para el asunto de los incentivos para compartir datos y la preservación de la privacidad y el establecimiento de los límites del anonimato del conjunto de datos pues es un tema es un tema importante y es un tema que se debe atender porque eso hace una gran diferencia ahora no siempre se tiene acceso directo a toda esa información sobre todo también porque es información personal es información delicada pero bueno será como de trabajar en ese tipo de esquemas a través de la formalización correspondiente ahora en este terreno estamos incursionando en un proyecto que se llama análisis de Big Data bueno en impedirme cario vascular esa es la línea el proyecto tiene otro nombre que ya está mucho más enfocado a las técnicas que se van a estar desarrollando pero aquí lo que es importante es que en este proyecto perdón pues está colaborando en Limas pero también está colaborando la facultad de Medicina y el Seguro Social hospital de cardiología el cardiocentro de La Habana Cuba y tenemos una alumna de posgrado que es Blanca Vázquez que se acaba de incorporar aunque ella extraoficialmente ya ha estado trabajando con nosotros desde hace más de seis meses o sea y realmente se ha ido empujando en esa dirección la idea es en ese sentido pues las enfermedades cardiovasculares pues como ya bueno se ha comentado aunque no el número pues es la primera causa de muerte en el mundo con 17 millones de personas aquí en México es una de las mayores causas de muerte de la población nicana porque está asociado también a problemas de la diabetes al sobrepeso y todo eso ahora el análisis de los registros electrónicos clínicos es importante pero hay que hacerlo de una manera diferente un enfoque novedoso sobre todo porque los registros electrónicos en este caso de salud pues tienen un par de retos importantes primero la naturaleza de los datos y la temporalidad entre los eventos y también en ese sentido pues estos registros se caracterizan por su alta dimensionalidad son complejos son heterogéneos hay mucho ruido y también hay ausencia de datos hay muchas ventanas de datos que no tenemos en ese sentido ahora estos estos récords registran la dinamicidad de los eventos clínicos en un espacio de tiempo y la idea es construir un modelo predictivo para identificar pacientes en riesgo de infarto agudo al miocardio utilizando un enfoque un enfoque de aprendizaje profundo no supervisado justamente porque precisamente la idea es que este enfoque de aprendizaje no supervisado nos permita tratar lidiar con este problema de esa manera se han estado revisando algunas bueno todo lo que es la parte de la metodología justamente para poder determinar y definir pues las características principales de este modelo predictivo debe ser capaz de procesar toda la información contenidos en los récords en los registros respetando la naturaleza de los datos y sobre todo considerando la temporalidad porque la temporalidad es importante en este tipo de datos pero también pues la idea es construir una red neuronada profunda porque pues han probado ser eficientes en el tratamiento de temporalidad y la generación de soluciones escalares las contribuciones en ese sentido se esperan que sea precisamente con la idea de identificar a los pacientes en riesgo identificar los fenotipos clínicos que es un tema fundamental y sobre todo la generación de los factores de riesgo que son de las contribuciones que se esperan justamente de este proyecto y bueno ya nada más no sé cómo andamos de tiempo pero este sí perfecto este año hablábamos de retos y oportunidades sobre todo de retos y algunas predicciones pero eso de hacer predicciones es peligroso y realmente no es las precisas que no necesariamente resultan ciertas pero yo lo pondría más bien como elementos a considerar y que son muy importantes en ese sentido en el área de salud y sobre todo en todo este proceso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector salud aquí he hecho una recolección de unos 10 puntos que al estar consultando diferentes referencias diferentes fuentes y son puntos que tenemos que considerar y que tienen que ver con cómo de una manera efectiva se puede ir migrando a lo que es todo este tema de salud digital y el mejor uso o aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en el área de salud un primer punto que es muy importante es el año 2018 pues es un año electoral pero no solamente en México es un año electoral en Costa Rica Colombia Brasil Paraguay Venezuela y otros países ahora aunque muchas veces en el papel se establece que se va a dar apoyo a los esquemas de salud y a la modernización de los sistemas de salud eso pues no siempre se hace pero siempre cuando inicia un nuevo gobierno pues existe la expectativa de que puedan dar apoyos en esa dirección y todos estos temas de medicina de precisión en el sector salud y para enfocarlo en esa dirección pues requieren una inversión pero también y yo le llamo una inversión a un gasto porque en realidad al invertir en tecnología en esa dirección finalmente se va a traducir en ahorros muy importantes entonces como es un año electoral desde 2018 pues se espera que el próximo año y muchos de estos países al menos tengan algún nivel de inversión o por lo menos consideren que es importante invertir en el sector salud y pues entonces es una buena hora para proyectar el futuro de lo que es el IHERD en estos países ahora la transformación digital hospitalaria pues este es un tema también muy relevante sin embargo pues requiere también una toda esa transformación de los hospitales para que den ese servicio y que todas estas tecnologías de información se incorporen en todos los ámbitos pues es una iniciativa muy importante que logrará transformaciones integrales también muy importantes pero que requieren una gran inversión se espera que en algunos países se logre que se avance un poco en este tema de la inversión y estos temas pues se fomenten y se apoyan ahora en el tema de los sistemas de historia clínica electrónica interoperables pues esto ha sido desde luego el objetivo desde hace muchos años y en nuestro país también de hecho pues es un tema digamos resuelto desde el punto de vista tecnológico pero el hacer todos estos sistemas de base de datos interoperables y que todos tengan acceso a esa información de manera pues ahí también pasamos a terrenos que son más bien administrativos y políticos que han hecho que esto no se implemente no se lleve a cabo pero si hay una presión de la demanda tanto pública como privada para implantar estos sistemas de historia clínica electrónica que sean interoperables y el sector hospitalario y público en América Latina pues en ese sentido sigue rezagado en este tipo de implantación ahí este el sistema de salud de salud privado va un poco más adelantado en esa dirección y ahí en el 2018 en el 2019 pues vamos a ver nuevas iniciativas públicas para la implantación de estos sistemas en ese sentido luego tenemos el crecimiento moderado de los registros en la nube pues eso es también algo que se está dando porque en el caso de muchos hospitales que son de menor tamaño y de un menor presupuesto pues esta en realidad es la única opción viable porque no tienen las opciones y las alternativas para crecer en esa dirección a no ser que se utilicen los recursos de la nube y las capacidades existe un estudio que se llama el estudio de adopción del cloud computing en hospitales de Latinoamérica es un estudio muy interesante que vale la pena leer tengo la referencia y ahí recientemente se realizó un número de reportes y un momento ok y ahí 9 de cada 10 encuestados se mostraron abiertos al empleo de cloud computing en su organización ahí veremos pues avances importantes y luego el incremento del uso de las aplicaciones móviles solidaritas al sector salud pues desde luego que vamos a ver un mayor número de aplicaciones cada vez mayores en ese terreno y la tecnología móvil pues dispara también la innovación en el sector ahora sería muy bueno que este tipo de aplicaciones móviles fueran desarrolladas por nuestros expertos mexicanos los alumnos los profesionales en esa dirección yo creo que hay un área de oportunidad muy grande también en ese sentido y por otro lado el siguiente punto sería pues existe un déficit de infraestructura hospitalaria en la región en toda Latinoamérica Mico no es la excepción y se seguirá empujando en los modelos de colaboración particularmente algo que se llama el modelo de colaboración o de asociación público-privado en diferentes países este modelo de asociación público-privado del esquema de salud ha resultado y la aplicación de este modelo sigue siendo pues la clase de construcción hospitalar del centro de salud ya no es el modelo digamos rentable en esa dirección y pues un poco las predicciones que se hacen en ese sentido es que algunos movimientos de iniciativas hacia lo que es la asociación pública-privada con enfoques clínico-tecnológicos se van a estar dando también en ese sentido bueno sigue habiendo un gran interés en la tecnología de Big Data Analytics Internet Inteligencia Artificial y Internet de las cosas en este terreno y lo va a seguir habiendo cada vez con una mayor claridad si ciertamente hay signos de inmadurez en el mercado de IGET en nuestro país y en Latinoamérica pero el mayor de los problemas es también y seguramente y lo que es muy seguro es que el problema de seguridad es de estar presente y estar presente en todas las personas ahí hay desde luego también un terreno de oportunidad grande para trabajar en temas de seguridad para el manejo adecuado de esta información y bueno pues aún con todo y el panorama como lo vemos siempre hay pues un aspecto positivo o una tendencia ciertamente positiva en el impacto de inversiones en el sector sobre todo de diferentes compañías algunas en este caso mexicanas pero sobre todo también extranjeras y bueno pues ahí hay un impacto en ese terreno y bueno muchas gracias agradecemos la intervención del doctor Nocetti si tienen preguntas tenemos todavía un par de minutos para dedicarlo a ello ¿alguien tendrá alguna pregunta? sí muchas gracias yo tengo una sobre el expediente electrónico por años los hospitales el seguro han intentado tenerlo ¿qué nos puedes decir? ¿qué sabes reciente? ¿el seguro tiene un expediente electrónico para todo el seguro o tienen muchos expedientes? ¿el Issste? el seguro en particular con las personas con las que hemos tenido este contacto muy directo ya tiene un expediente electrónico ya bien definidos pero lo que pasa es que ese expediente electrónico como tal no es exactamente el mismo que luego manejan por ejemplo el Issste o los institutos del sector salud ahora eso no es un gran problema porque es un momento donde se podría homologar el problema más bien es administrativo y ahí se ha quedado autorado el asunto y no solamente eso también el tema de seguridad de los datos es lo que ha frenado mucho por eso una vez que se resuelva este tema también se abone en el sentido de tener una mayor seguridad de los datos de las informaciones en esa dirección y haya un buen sentido de cooperación pues adelante sucedió que por ejemplo el seguro social ha estado trabajando en esta en este conformación de esa base de datos que se llama RENASCA durante varios años y después el el sector salud los institutos algún instituto del sector salud de cardiología retomó esta base de datos y luego le hizo modificaciones y al final quedaron con dos tipos de base de datos diferentes y entonces ya no se entiende son cuestiones que se dan y que realmente estrictamente no deberían de suceder pero se dan y además pues cada quien guarda muy celosamente su información y entre ellos incluso no la comparten esa es una realidad entonces pues habría que trabajarle también en ese sentido gracias una pregunta y tiene que ver con esto de esta generación de de varias fuentes de información ¿cómo ven o cómo han revisado esta parte de la incertidumbre de la información? es decir por ejemplo tienes varios expedientes con distintos tipos de información aunque es la misma en principio pero con variables muy inciertas con una gran deja ponerlo de otra forma con un modelo con gran incertidumbre ¿cómo ven ustedes que se pueda caminar en ese sentido? pues perdón ese es un reto muy importante porque justamente como comentaba particularmente con este tipo de bases de datos son bases de datos además muy ruidosas sobre todo porque tienen la información de los expedientes clínicos electrónicos y la verdad es que pues hay que lidiar con todo eso se va a ir avanzando en esa dirección pero realmente pues sí ese es uno de los retos importantes y en ese sentido pues la idea es justamente hacer una selección de estudio que de hecho ya se ha estado iniciando en el diseño de desarrollo incluso adaptación de la mejor metodología para ir probando con este tipo de registros pero sí ese es un reto importante y ahí es donde tenemos el mayor de los problemas pero precisamente por eso se había estado pensando en un esquema de una red neuronal profunda que precisamente pues puede de alguna forma lidiar con particularmente con este tipo de incertidumbre y sobre todo que sea no supervisada para que se vaya adaptando también en esa dirección esa es parte del tema de investigación de Blanca y donde está trabajando ahí activamente para hacer una buena selección no sé si Blanca anda por aquí ah sí ahí anda ahí está Blanca salud ¿le da? sí que recientemente se incorporó al posgrado y este y bueno pues ha estado trabajando como te digo ya desde hace como seis meses incluso antes de que integré pero bueno pues hay mucho que hacer ahí en ese en ese sentido desde luego que quiero también agradecer la participación de Gibran que también en estos en todo este tiempo este ha estado colaborando y además con su experiencia en todo ese tema de Big Data que tiene de imágenes él también es de hecho es codirector de este trabajo de tesis vamos a estar trabajando conjuntamente hay que trabajar con los expertos muchas gracias bueno gracias Gracias por ver el video.